Esta autopista que desenreda el tránsito en la carretera Panamericana de Guatemala tiene un problema. Se desmorona con las lluvias. Fue inaugurada en 2019 por el expresidente Jimmy Morales y costó 68,3 millones de dólares. Los 14,5 kilómetros de cuatro carriles planteados para aliviar el paso de la carretera al liberamiento de Chimaltenango fueron presumidos por Morales como una mega obra, que además beneficiaría a más de 6 millones de personas. Hoy, dos años después, la carretera sufre nuevamente en invierno y es prácticamente alérgica a las lluvias. Además, el costo de la inversión creció una cuarta parte de su presupuesto original. La obra aún no ha sido recibida de manera oficial por el gobierno. Las inundaciones y deslizamientos de tierra han sido una constante desde que se inauguró el tramo. En julio de 2020 fueron capturadas 17 personas por las anomalías técnicas, financieras y administrativas alrededor de la construcción de la autopista. Pero tres meses después, el juez a cargo del proceso los liberó. El proceso judicial fue reactivado en febrero. Por el momento, la autopista continuará en funcionamiento mientras las autoridades investigan los supuestos desfalcos en la construcción del tramo, en uno de los países más corruptos del continente, según índices de organismos internacionales.